... ...la nueva adquisición de un nuevo vehículo para policía local... ...y como no puede ser de otra manera, desde la administración... ...tenemos que dotar al personal de material... ...y en este caso pues un vehículo que era necesario para policía local... ...sobre todo para el tema de seguridad ciudadana... ...eh, cada día yo me sorprendo más de cómo vienen los vehículos... ...porque de verdad que es un coche que merece la pena... ...y sobre todo lo bien preparado que viene para el tema de qué se trata... ...que es policía local y el tema de seguridad ciudadana. ...eh, deciros que terminó el proceso de licitación... ...se presentaron varias empresas, al final Nissan... ...es el vehículo que estáis observando... ...el presupuesto ha sido de 28.000 euros, IVA incluido... ...y a primeros de año, como ya tenemos el pliego hecho... ...volveremos a sacar otro vehículo... ...porque para este año policía había pedido la necesidad de tres vehículos... ...no podía ser porque no se dotó, el anterior presupuesto no se dotó... ...por parte del concejal antiguo de seguridad ciudadana... ...no se dotó de partida presupuestaria... ...hemos sacado dinero ahí de cómo hemos podido... ...de otras partidas que no se han utilizado... ...y ahí está el vehículo ya funcionando hoy, a partir de hoy... ...y para el primero de año, queremos volver a sacar... ...al menos, si no pueden ser dos, al menos, otro vehículo... ...para que en los primeros meses del año esté funcionando otro vehículo... ...que además es que se necesita... ...porque el parque automovilístico de policía local... ...como todo, se va quedando obsoleto... ...y además, ya según las normativas... ...tenemos que ir dotando a los vehículos... ...de las características y la preparación que trae este vehículo. ...o sea que este viene a sustituir a otros que se han dado de baja... ...o se suman a la forma... ...efectivamente, se van a ir dando de baja... ...conforme se vayan adquiriendo nuevos vehículos... ...se van a ir dando de baja. Es una alegría que cada vez la policía local... ...tengamos unos instrumentos para realizar nuestro trabajo... ...más certificado y mejor... ...y se puede ver que es un vehículo... ...que tiene la última tecnología... ...y que, como muy bien ha dicho nuestro concejal... ...el año que viene vamos a tratar de poder incorporar otro nuevo. ...conforme van llegando, efectivamente... ...por los más antiguos coches ya que tienen más de 10 años... ...pues iremos dándolos de baja... ...para bien la seguridad del policía... ...y mantener mejor la seguridad y la protección del ciudadano... ...el Linares.